y bueno que necesitas para necesitas tener como mínimo para instalarte D5 y el por qué considero que Lumion se ha disparado en el pie a subir sus requisitos de sistema es muy simple ya que el mayor argumento de las personas para seguir utilizando Lumion era que D5 requiere una máquina demasiado moderna y ahora Lumion también requiere una máquina bastante moderna vamos a comparar los requisitos bueno ustedes no voy a comprar voy a hablar solo de D5 para mí Lumion el proyecto todavía o no es una opción D5 sigue siendo la mejor opción lejos entonces si ustedes quieren saber si pueden instalar o no D5 en su máquina vienen acá en productos se bajan a requerimientos del sistema bajan por acá y D5 está soportado por gpus desde la gtx 1060 de 6 gigas para adelante después vienen las rtx igual la la rtx es desde la 2060 super de hecho de la realidad desde la 2060 de 12 gigas de 6 gigas ahí tenemos las nvidia 4 la radio y las intel arc todos esos funcionan en d5 para mínimo dice una nvidia gtx 1060 un intel arc 3 o una m de rx 6400 eso es lo mínimo que te pide lo recomendado es una nvidia rtx 3060 ti para arriba yo tengo una 2080 debe ir un poco menos que esto y lo óptimo pues lo óptimo siempre es lo último no una rtx 3090 eso es lo mejor en cuanto al cpu lo recomendado es un core i5 11400 un ryzen 3 5300g lo óptimo un core i9 como siempre lo mejor 13900k un ryzen 9 7 1950 x yo soy team ryzen sin duda y y pues sin tarjetas gráficas nvidia siempre esas son las recomendaciones ram mientras más mejor lo recomendado 32 gigas 2 de 16 de dr4 y lo óptimo 128 4 de 32 de dr5 lo demás son datos más técnicos windows 10 la versión con la mínima versión y poco más es una leída de todo esto si es que les interesa ahora por acá tienen este benchmark y si van y le pinchan por acá les va a llevar a un lugar donde pueden descargar el benchmark s le dan a descargar después por acá en los recursos perdón en descargas y bien a descargas y por acá vinculan al programa que ustedes quieran funciona con todos estos brinders revit cinema 4d archicad rino 3d max y sketch estos son sus live sim para 3d más y sketch y los demás todavía no tenemos live sim bueno entonces qué pasa con el benchmark es lo descargan y para las descargas a ver déjenme ver por acá en mis descargas está por acá lo voy a colocar ahí le dan doble clic les dice que tienen que tener espacio suficiente de un giga en el disco c le dicen que sí es que lo tienen y va a comenzar el test el test los resultados se generan entre 10 a 20 minutos y se lo tomen en cuenta donde no van a tener que que molestar a su máquina le dan a comenzar y vamos a ver los resultados de mi máquina el benchmark que mi máquina duró 8 minutos 20 estos son mis resultados 2k en 1 minuto 25 1080p en vídeo 6 minutos 55 y 22.06 frames por segundo esa es la velocidad a la que me desplazaba tengo una tarjeta gráfica de nvidia geforce 2080 de 8 giguitas está bastante antigua la versión del driver si yo siempre lo actualizo siempre de hecho alguna vez de 5 me decía que baje que baje a la anterior versión pero no, nunca he tenido muchos problemas igual me funcionaba de 5 pero ellos me recomendaban que baje de versión no lo he hecho pues tengo este cpu AMD Ryzen 2700x y tengo 32 de RAM gracias por su ha sido recibido ha sido recibido o fue recibido podemos ver detalles va a abrir la página de 5 por acá los resultados aquí pueden ver buscar ustedes su tarjeta gráfica o la tarjeta gráfica que quieren comprar lo voy a cerrar no quiero hacer eso voy a cerrarlo esto ahí está entonces pueden ver cuál está recomendado y con qué está combinado y cuánto les ha tomado 22 segundos 22 segundos ya eso es el benchmark dv5 entre mi falta de tiempo y el que estoy esperando que salga la nueva versión dv5 que hasta donde yo tenía información tenía que salir en abril no he podido hacer vídeo bueno un vídeo preparado un vídeo donde les enseñe algo y estoy pensando que ustedes me ayuden con eso y que me manden sus imágenes o sus archivos de renders que que no pueden mejorar o que sienten que ustedes están muy básicos que están trancados que les falta algo de realismo y yo les puedo puedo hacer un vídeo recomendándoles cosas así trabajando sobre su escena haciendo correcciones sobre su escena que yo consideraría hacer no soy el mejor obviamente ustedes tienen un gran nivel muy poco es lo que yo les voy a poder ayudar pero siempre una visión externa ayuda un montón entonces trabajaría sobre sus imágenes enseñando algunas cosas correcciones errores comunes cosas así cosas en las que les puedo aportar dependiendo su nivel los que están interesados en eso pues voy a habilitar un correo electrónico que va a estar en la descripción para que me envíen eso y obviamente al que me envíe eso como no sé por lo menos al principio voy a al dueño de la escena que escoja o de las escenas que escoja les voy a dar el pack de ese día automático ahora el pack de ese día el pack de este día que contiene que contiene el pack de este día les voy a mostrar un poquito de cómo está cómo está conformado este pack no he hecho muchas imágenes no he hecho muchos videos he hecho algo rápido hoy que es mi cumpleaños me he sacado tiempo para hacer esto de hecho es no sé qué qué hora es 9 de la noche 3 de abril les digo es mi cumpleaños ya estoy escapando un ratito para hacer esto son 25 26 assets ya no recuerdo 3x7 21 más 5 sí 26 assets están bastante bien vamos a verlos un poquito tengo estos tres que son un poco desgregados y después tengo estos tres que son desgregados después son únicos no están repetidos están muy bonitos esta papaya me encantó me encantó esta silla también esta mesa de centro está buena la mostera está perfecta mmm no sé también estas nueces está bien está bien la verdad es que está bien y estos no sé cajitas para gatos que no teníamos no tenemos para nada son nuevos es interesante el pack ya saben la hermenéutica va a estar el 20% del pack a solo comentario y cuando llegue a 700 vistas y 700 likes digo 70 likes pues va a estar la segunda parte del pack eso es todo los que no quieren esperar tienen mi patrón los que me quieren apoyar quieren apoyar al canal pues tiene mi patrón un dólar cincuenta y cinco dólares el de un dólar cincuenta es por tres meses de contenido los dos meses anteriores más este en el que se inscriben no hace falta que esperen al nuevo mes para inscribirse da exactamente lo mismo cuando se inscriban de hecho es que creo que hasta mejor que se inscriban más o menos las dos últimas semanas de cada mes después poco más si no pueden ayudarme metiéndose en el patrón siempre pueden ayudarme con horas de reproducción que eso es lo que necesito pueden dejar no sé una lista de reproducción ahí mientras ustedes se van a a comprar algo y que su máquina esté reproduciendo que su televisor esté reproduciendo eso esa sería otra gran forma de ir al canal como siempre comentar compartir todo eso me ayuda un montón hay bastante gente nueva y espero que pronto esto empiece ya a funcionar de manera más orgánica para que no tenga que estarles chantajeando pero por lo que veo la gente viene busca los links no ve los videos y meta pedir todos los links que puedan eso es sin más las recomendaciones de siempre sean felices recuerden que todos vamos a morir visiten a sus abuelos denle cariño a sus mascotas nos vemos el siguiente domingo chau curso de archicad 27 en este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar archicad aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto puedes adquirirlo en dos plataformas puedes adquirirlo en dos plataformas la primera es patrón con una suscripción mensual y la segunda youtube con un solo pago sin límite de tiempo si necesitas más información comunícate por whatsapp y 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 Gracias por ver el video.